Hola, hola, ¿sabías que en la parroquia Juan Pablo II se está conformando una orquesta sinfónica y un coro? ¿De verdad? ¡Sí, vamos! Orquesta sinfónica y coro Juan Pablo II Dirigido a niños, niñas y adolescentes con edades comprendida entre 9 y 16 años Con todos los protocolos de bioseguridad Comuníquese con nosotros al WhatsApp 316-256-3641 Orquesta sinfónica y coro Juan Pablo II Orquesta sinfónica y coro Juan Pablo II